¿Qué tal les parece mis amigos? Estamos aquí en viendo el equipo de Sonido Chimpa ¿Qué tal les parece? Fíjense mis amigos nada más chéquenlo en esta ocasión estamos viendo vamos a presentarle a los camiones de Sonido Chimpa saludos Richard vamos a mandar saludos a toda la banda que nos mande saludos que nos comente que nos comparta recuerden mis amigos hay que compartir hay que darle pulgar arriba este vídeo por supuesto Richard TV llevándoles lo mejor de lo mejor en exclusiva Richard TV se viene para la bendición de los increíbles camiones del equipo más impresionante en todo Puebla con esta gran empresa del señor Juan Carlos Váez Sonido Chimpa y por supuesto la belleza del sabor y van a vamos a caminar con ustedes mis amigos vamos a aprovechar pues para mandarle saludos a todos los que están conectando a los que compartan vamos a mandar saludos quien quiere su saludo con Richard TV mis amigos Luis Ortega sus saludos para Luis Ortega que siempre conectado con Richard TV Marco Antonio saludos a Marco Antonio aprovechen manden sus saludos mis amigos vengan si vamos a seguir caminando vamos a esperar a que comparta toda la banda comparta comparta mis amigos y Richard TV en esta ocasión pues en la bendición de nuestros grandes amigos de Sonido Chimpa Chimpa así es que aprovechemos aprovechemos vean nada más los dos camiones que tienen aquí ahorita vamos a voltear la cámara mis amigos para que ustedes vean el tremendo equipazo de audio que se tiene en esta ocasión mandándoles saludos a toda la gente que se encuentra conectada voltea la cámara observe observe mis amigos que tal les parece en vivo Richard TV todo este evento en exclusiva lo tienen a través de las páginas de las páginas oficiales Richard TV le mandamos un cordial saludo para la gente de sonideros.net así es para el buen tenosh para el buen tabo para toda la banda igual para la gente de la unión americana le mandamos saludos para nuestros grandes amigos Ritmo Tropicales Radio que siempre están apoyando a Richard TV para la familia López Andrá ahí está mis amigos ahí está conéctense conéctense llevándoles algo impresionante para todos ustedes vean mis amigos ya vamos a voltear tantito la cámara más para que se den un taco de ojo el cual pues está así como lo observan están viendo ante ustedes pues en la instalación de este impresionante equipo de audio y por supuesto Richard TV les trae a detalle todo esto que se vive que se vive pitufos caifanes saludos saludos mi buen Richard del buen terrar staff de Condor Eduardo saludos saludos para toda la banda quien más está conectado conéctense compartan mis amigos apoyen apoyenme compartiendo a todos los a toda la banda de Richard TV compartan mis amigos compartan apoyen a compartir este enlace y fíjense mis amigos vamos a caminar un poco vamos a ver el otro camión acabamos de ver los dos los dos camiones impresionantes de chimpa en esta ocasión mis amigos les informamos que está haciendo Richard TV en esta ocasión estamos para ver la bendición de estos increíbles camiones de este gran equipo de audio que de verdad vino a causar la sensación del movimiento sonidero la presencia de este equipo sonido chimpa de nuestro amigo que siempre nos ha apoyado el señor Baez y en esta ocasión pues vamos a conocer el equipo de audio en unos momentos más va a empezar pues la misa se va a hacer una pequeña fiesta fiesta ya lo que es celebrando a este gran sonido sonido chimpa y como pueden voltear la cámara ahí pueden observar ustedes producciones Carla eventos que siempre lo hace posible con grandes producciones y en esta ocasión pues ya están los camiones pues para darle la bendición mis amigos así es que pues estamos contentos mis amigos que pues está saliendo este equipo de audio para ya prepararse ya y viniendo con grandes producciones y en esta ocasión pueden observarlo pueden verlo Richard TV se viene para todos ustedes a llevarles en un momento más se va a venir todo lo que es y lo que tiene sonido chimpa nada más chequense mis amigos la noticia la noticia con Richard TV ¿dónde es? ¿dónde es Richard? es un evento pues privado mis amigos el cual pues se está montando pues para llevar fiesta pues para los más allegados si tú quieres asistir déjame preguntar y les anunciamos si se puede que ustedes asistan miren mis amigos aquí está el otro camión ya pasamos a ver los dos camiones dice quien más quiero saludos saludos cordiales amigo Daniel Flores saludos cordiales amigo hay que compartir la transmisión mis amigos compartan la transmisión vamos a seguir observando mis amigos saludos Richard Isla Huaca Ulises saludos mis amigos también un saludo para mi amigo Alex quien siempre está apoyando y haciendo los flyers de Richard TV saludos Richard quien más quiere sus saludos mis amigos ahí está aprovechen aprovechen más los saludos y pues viendo lo que es toda esta producción increíble de nuestro amigo sonido chimpa ¿qué tal les parece? Richard TV en esta ocasión sorprendiendo al público sonido como siempre lo hacemos mis amigos sorprendiendo a todo el público sonido y vamos a pasar a ver lo que es las dos plantas de luz que maneja el sonido chimpa vean las dos gemelitas ahí están las dos gemelitas así es cuando vengan se toman la foto con las dos gemelitas Dinastía Vaz Producciones Carla lo hace posible en esta ocasión van a bendecir este equipo de audio pues se está montando se está instalando pues para que el sacerdote venga le dé la bendición pues para que los cuide a estos grandes amigos al staff técnico al equipo a todos los que se encuentran pues trabajando por esta gran empresa y en esta ocasión pues nos invitaron el señor Vaz nos invita a pues a hacer parte y llevar esta gran noticia que pues se va a bendecir estos grandes camiones estas grandes este gran equipo de audio ya que pues muchas veces pues viajan por muchos lugares viajan por toda la república mexicana y pues que más que con la bendición del todopoderoso para que este buen equipo de audio pues esté con bien viaje con bien ya que pues el movimiento sonido siempre tiende a pues a tener muchas cosas pero pues con la bendición del todopoderoso en esta ocasión así es como el señor Juan Carlos Vaz pues nos lleva y les lleva a todos ustedes esta información que sonido chimpa va a a darle su su bendición y en esta ocasión estamos para todos ustedes viendo a detalle para que lo chequen para que vean vamos a recorrer un poco mis amigos y en un momento más se viene la la misa para todos ustedes y seguimos caminando seguimos viendo avancemos mis amigos y hay que compartir hay que darle pulgar arriba a este vídeo mis amigos vean ahora vamos a acercarnos pues para que vean los bafles los bafles los poderes que bonito se ven mis amigos así es que quien quiere saludos saludos para todos para los santos celaya siempre contigo richard tv para miguel madet sonido la raza león guanajuato vean mis amigos aquí está de este lado como lo pueden observar estamos viendo la primera parte de lo que es los módulos de sonido chimpa qué tal les parece ya muchos de ustedes ya saben la respuesta por qué razón el logotipo se parece a sonido la changa y nos lo mencionaron que es un homenaje que le hacen a sonido la changa ya que pues son seguidores de ramón rojo y le mandamos un cura saludo aquí al señor ramón rojo que anda trabajando también dice ojos rojos el bizcocho el picolín y ojos rojos esta saludos a cuesta la puebla saludos mi richard desde querétaro dinastía luna para el quique ahí está su saludo mis amigos compartan mis amigos y les mandamos saludos y aquí pueden ver los arreglos florales los cuales se van a hacer pues para bendecir a este gran equipo de audio y pues richard tv les trae en exclusiva para todos ustedes esta gran misa gran celebración bendiciendo este equipo de audio conectándose toda la banda toda la banda del movimiento sonidero y una vez más richard tv para todos ustedes les lleva la noticia y vamos a seguir observando sigan caminando con richard tv juan carlos aguilar lópez saludos desde nueva york mandamos un saludo ahí donde se ve el equipo con chimpa luis ortega está saludos mi richard desde el ajusco qué tal les parece mis amigos seguimos observando tremendo equipo de audio que ustedes están viendo así obsérvenlo a detalle así es como se observa mis amigos llegaron desde las 8 de la mañana para instalar este majestuoso equipo de audio sonido chimpa lo volvimos a mencionar para que el público sepa a dónde está richard tv qué está grabando richard tv estamos grabando a sonido chimpa así es el famoso gabo manden sus saludos mis amigos compartan los vídeos compartan compartan recuerden mis amigos hay que suscribirse al canal de richard tv que siempre les andamos llevando a detalle todo lo que se vive en el mundo sonero y en esta ocasión llevándoles esta gran transmisión a todos ustedes y observen que pues está ya instalándose el equipo de audio a detalle mándame un saludo donde salgas tú pero que se vea el equipo luis ahí está luis se sigue conectando toda la banda se sigue conectando ahí está el staff técnico chambeando echándole los kilos y seguimos ahora vamos a voltear a ese lado desde las 8 de la mañana mis amigos nos informan que están pues instalando el equipo de audio ya están trabajando pues para darle una bendición por parte de por parte de el padre que ya viene pues algo que se hace con muchos sonidos y en esta ocasión como ustedes lo observan se va a dar la bendición de este increíble equipo de audio de sonido chimpa uno de los sonidos uno de los equipos más impresionantes de puebla que próximamente ustedes lo van a ver en grandes carteles mis amigos lo van a ver van a disfrutar de este impresionante equipo de audio de esta gran empresa producciones carlam y pues qué tal les parece detallación mi richard no seas gacho mándame un saludo para sonido príncipe príncipe desde atlisco puebla san francisco la silacapan siempre en el ambiente sonidero porque en el cielo porque en el cielo hay estrellas en la tierra mujeres bellas inalcanzables Dios ahí están ahí están mis amigos vamos a seguir caminando vamos a seguir observando ahora vamos a ver un poco de de la instalación de la iluminación vamos a caminar vamos a dar la vuelta mis amigos caminen con richard tv y sean parte de este gran espectáculo que se va a tener ya estamos preparando todos mis amigos para que ustedes vean los vídeos a través del canal de richard tv qué tal les parece mis amigos qué tal les parece hay que compartir los vídeos compartan los vídeos y en esta ocasión llevándoles la noticia sonidera nos encontramos para todos ustedes pues informándoles comentándoles que se va a llevar a cabo una celebración una misa para bendecir este equipo de audio que es un equipo de audio pues impresionante majestuoso diría yo están cuatro camiones dos plantas de luz y aparte el equipo de audio la cabina y pues mucho más cosas que se tienen en esta ocasión en este gran lugar vean el staff técnico que está trabajando a marchas forzadas desde la mañana pues está ya colocado todo este equipo de audio desde las ocho de la mañana y por supuesto richard tv les trae a detalle saludos de tlaxcala sonido chimpa sonideros del barrio desde tlaxcala hasta san luis potosí para sonido el poder de la noche famoso nico richard mandamos un saludo para el verna hasta los ángeles california ahí están mis amigos quien quiere sus saludos ahora si vamos a seguir caminando público caminen con richard tv en esta ocasión ustedes lo vieron lo observaron toda esta producción increíble que se tiene y ya van a empezar con la prueba de audio que tal les parece mis amigos ya poco a poco empieza la prueba de audio vamos a acercarnos a la cabina hola richard tv mandamos un poco a que vean ustedes la cabina donde pues ahorita van a empezar a probar equipo de audio que ustedes van a observarlo a través de las páginas de richard tv a ver si nos acercamos un poco que no le pegue tanto la luz ándele así público empiezan ya la prueba de audio la prueba de audio al también sonido viajero saludos mi richard san pablito z de querétaro ahí está ahí está mis amigos esto es lo que se está viviendo en esta ocasión y lo que le trae richard tv mis amigos recuerden hay que compartir este vídeo darle pulgar arriba a este vídeo y como siempre richard tv les trae lo mejor de lo mejor saludos hasta sonido hasta saltillo para el gato del san jose chiapa saludos para mí sabroso toluca sabrio para el carateca y la banda de la escala dinastía telles saludos mi richard publicidades pajarito ahí están mis amigos impresionante equipo de audio ahí están quien más quiere su saludo mis amigos quien más quiere su saludo mis amigos ya lo observaron también estamos viendo la instalación de equipo de audio parte de sonido chimpa y pues richard tv viajando por toda la república mexicana para llevarles la información y todo lo que sirve en el mundo sonido y en esta ocasión estamos pues para informarles que se va a hacer una bendición de equipo de audio de sonido chimpa el señor baes quien es parte de esta gran producción producción escarla lo hace posible y en esta ocasión va a ver la bendición y por supuesto richard tv les trae a detalle lo que se ve así es que si tú quieres ver todo lo que sucede todo lo que pasa el movimiento sonido y todo lo que hace richard tv es muy fácil suscríbete al canal suscríbete lo decimos tres veces para que te acuerdes suscríbete activa la campanita dale pulgar arriba a este video comenta que tal te parece esta producción impresionante de uno de los sonidos más impresionantes de puebla que viene a cambiar parte del movimiento sonido con toda esta producción y con toda la locución así es que ya sabes suscríbete activa la campanita dale pulgar arriba comenta el video y nos vamos porque richard tv siempre haciendo la diferencia ah y antes de irnos le mandamos un cordial saludo y un abrazo y un beso a chabel y así es que vámonos público gracias